Vale, vamos a jugar un juego que me he inventado yo que se llama el trozo de las setas, ¿vale? Va a consistir en que vamos a jugar dos equipos aquí y dos equipos aquí y luego el que gane de los dos va a jugar la final y los otros el tercero y cuarto puesto, ¿vale? Lo que va a consistir en que cada uno de los usuarios, ¿veis la portería con los hermanos que tienen aro? Vale, bueno, consiste en colar la rueda de homa-homa dentro de los aros, si lo metéis dentro del aro pequeño, va a valer el punto, si lo metéis dentro del aro más grande vale dos, y si lo metéis en la portería, bueno, si lo metéis en la portería, pero lo habéis añadido que van a ser las setas, ¿qué son las setas? los globos. Los globos, como veis, van a estar hinchados de diferente manera. Cada grupo tendrá en su área de encender unas cuantas setas y en cada área va a haber un gran juego, que ya va con media puerta, ¿quién quiere ser? El granjero lo que tiene que hacer es tocando a los gamberros del otro tipo, que va a ser el resto de jugadores, que va a estar jugando, deberá tocar y evitar que entren a pisar de las setas, que es el trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que de los gamberros solo podéis entrar dos dentro del aro, porque si no, si estáis todos, para el granjero es imposible. Entonces, si el granjero toca, tenéis que volver a vuestro campo y a vuestro campo, podéis seguir atrasando o volver a intentar entrar. Cada seta que se pise, vale un punto. Vamos a ir variando la parte del cuerpo con la que hay que poner la seta. Tenéis cinco segundos, una vez que entréis, para destrozar un globo. Y se suben y se suman un punto. A ver, ¿alguna duda? Tres puntos al área pequeño, dos al grande, un punto cada seta pisado. Si yo digo, con el puro, tenéis que entrar ahí en cinco segundos, romperlo con el culo, ¿vale? Bien. ¿Tenemos que tirar desde fuera del área o...? Exacto, se tira desde fuera del área. Bien. Los mismos elementos que estaba ahí. Y los altos y claro, solo se puede romper un globo por cada chino. Sí, solo se puede romper un globo, pero es que entramos, y solo puede llegar a la bada de 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 la bada. A ver, cañada, cañada. Grupo 1, equipo 1, equipo 1, equipo 1. Grupo 1, equipo 2. ¿Loco 2? ¿Loco 2, equipo 1, equipo 1. Mentor 2, equipo 1, equipo 1, equipo 1. ¡Hola! ¡Gracias! 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 «No te la hablan de los dedos!» ¡Solo! ¡Solo se fue, ¿ bulkias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Gracias! «No! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ey, chavales, pará! ¡Ey, chavales! ¡Ey, chavales, pará! ¡Ey, chavales, pará! ¡Ey, chavales! ¡Ey, chavales, pará! ¡Ey, chavales! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Va! ¡Paramos! ¡Fuera! ¡Chicos! ¡Hemos ganado! ¡Fuera! 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 Bueno, me podría... que iba a... que iba a arreglar todo, que no iba a perder, y que lo primero que quisiera aprotar era los globos. Espero que os haya gustado la posición, que es lo que me da este, más o menos, para la combinación, ya que no se podía ir fuera a comprar algo más... algo más chulo de agua y tal. Pero bueno, no pasa nada. Y que nada, y esperamos que os haya gustado la posición, ¿está cierto? ¡Fuera! 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 ¡Fuera!